Millonarios va a recibir a América de Minas Gerais por la fecha número 3 de Copa Sudamericana y como suelo hacer aquí en el canal sale video de análisis previo tratando de ver los puntos fuertes, los débiles y las variantes de estos equipos que se enfrentarán el próximo miércoles 3 de mayo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como suelo decirles, se agradece el me gusta a este video, los comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube No podemos esperar de estos equipos, ¿con qué antecedentes llegan? Pues bien, el equipo brasileño dirigido por Wagner Mancini perdió sus primeros 3 partidos del Brasilegrado, cayó con Santos en la última fecha, 4-2-3-1 en su alineación, su formación habitual, dentro de sus características principales salía paciente y arriesgada, transición rápida y vertical, ataque desde las bandas y llega con varios jugadores al área rival Por el lado de Millonarios dirigido por Alberto Gamero está segundo en la liga local con dos partidos pendientes, perdió hoy domingo 30 de abril, cuando estoy haciendo este video con Junior de Barranquilla 1-0, si hubo algún otro resultado más tarde que cambió la posición de Millonarios, me lo dejan saber en los comentarios 4-2-3-1 es su sistema táctico habitual, su alineación buen juego aéreo, amplitudes laterales, construcción de juego paciente y variedad de recursos ofensivos, suelo decir que Millonarios es un equipo que tiene todos los golpes. ¿Cuál sería el equipo titular de Millonarios? Pues bien estaría jugando Montero en el arco, rotó el plantel Gamero para el partido de torneo local con Junior eso también le mermó el potencial jugaron 2 o 3 titulares nada más, Montero y alguno que otro más, después puso cambios a los titulares para poder revertir el 0-1 pero no le alcanzó a Gamero Montero es el arquero titular Perlaza, ya sé que no es ecuatoriano Ginas, Vargas y Arias la línea de 4 final yo puse ahí a a Larry Vázquez junto a Giraldo Larry Vázquez que jugó un partidazo para mí en el campeón del siglo fue uno de los mejores de la cancha está Steven Vega que vuelve de una lesión jugó contra Junior y se está tomando forma es uno de los capitanes del equipo Cataño, McAllister, Silva y Cortés los tres volantes ofensivos Castro es el delantero de referencia de Arias por el lado de América de Minas Gerais Caviccioli será el arquero estoy poniendo el equipo con el que jugó contra Defensa y Justicia ahora después voy a activar la nueva pizarrita para mostrarle alguna de las posibles variantes en especial del equipo brasileño equipo colombiano es más estable juegan por lo general los mismos estos son los titulares titulares de Gamero quizás algún retoquecito que ustedes me lo podrán decir en la zona de comentarios Nilo Paraíba Ricardo Silva Eder Ferreira y Marlon López fueron los cuatro del fondo Ale y Lucas Cal se repartieron la mitad de la cancha Veraldo Juninho Mateusinho por delante de ellos Gonzalo Mastriani Luru Uruguayo fue la referencia de ataque jugó los dos partidos como titular por Copa Sudamericana y quizás repita el plato en el campín de Bogotá ¿qué características tiene este equipo brasileño? ¿qué podemos esperar de los dirigidos por Wagner Mancini? pues bien en las salidas del fondo salida arriesgada mucho toque lateral Ale es el eje el que va organizando esa salida busca atraer al rival y luego salir rápido para encontrarlo mal parado cuando el equipo contrario se estira en esa presión que le pueden intentar hacer te invita a venir con la pelota las transiciones de defensa ataque cuando le agarra allí Juninho en la mitad de la cancha es el que cambia de ritmo al equipo suelta los laterales y desdobla mucho de sus volantes para llegar con mucha con mucha gente al área rival en la zona de creación y definición tiene la movilidad de sus delanteros intercambio de posiciones Juninho cae muchas veces en el espacio como centro delantero cuando el 9 arrastra marcas y se va hacia afuera de la medialuna y le permite a Juninho ingresar si no es Juninho es alguno de los otros compañeros que hacen esos intercambios de posiciones para poder distraer marcas y generar lugares de oportunidad para su equipo cuando esa sorpresa inicial se fuma por momentos se entretiene demasiado con la pelota y lo hace predecible y el equipo termina con algún tiro de larga distancia como para terminar la jugada que eso es un aspecto positivo no termina perdiendo la pelota en un lateral sino que trata de terminar siempre la jugada trabajo para Álvaro Montero estar muy atento a los tiros de media y larga distancia de este equipo brasileño que son peligrosos por el lado defensivo que podemos esperar de América de Minas Gerais quizás no lo haga tanto en Bogotá ya voy a hablar del efecto altura que no es no es definitorio en un partido pero quizás en el último tramo del juego pueda llegar a tener su incidencia presión media alta con referencias personales un niño siempre presiona al jugador que le da salida al rival un niño no importa la posición que esté va a hacer esto y va a colaborar de maneras similares puede jugar como doble 5 puede jugar en el centro del tridente de volantes ofensivos es un jugador quizás más versátil de la mitad de la cancha junto a Ale son los dos el corazón de este cuadro en el caso defensivo se posiciona 4-4-2 da ventajas a espalda de los laterales algo similar a lo que le pasa al equipo de millonarios y cuando juega Martín Benítez el argentino el sector izquierdo del ataque de la defensa de América de Minas Gerais es muy vulnerable y también se quiebra con el correr de los minutos porque claro ese ida y vuelta que propone muchas veces hace que el equipo se estire y logre y empiece a tener ciertas fisuras en el correr de los minutos y que queden lugares allí para poder atacar que eso le viene bien a millonarios un equipo que por general te espera te va midiendo va viendo que le tenés para proponer y cuando encuentra los huecos se adueña del partido y allí te ataque y te puede hacer la vida miserable le vamos con otros jugadores a tener en cuenta ahora lo vamos a ver en la pizarrita Iago Maidana el defensor que también puede estar en la alineación titular es habitual titular Arthur el lateral derecho futbolista de la selección brasileña sub 20 campeón en el sudamericano disputado en Colombia este verano austral Emiliano Martínez el argentino allí como volante junto a Martín Benítez su compatriota Felipe Acevedo también puede jugar como extremo Wellington paulista me sobró un well por ahí un delantero de esos que va a presionar en el corazón del área con de las papas que Manny Aloisio el nuevo de referencia juega con la 99 está grandote Aloisio juega habitualmente en el torneo local y es cambio en la copa sudamericana que podemos esperar de millonarios y su estrategia defensa bien agrupada equipo corto paciente manejo de los tiempos del partido Silva McAllister Silva es el organizador de este cuadro es el que maneja los tiempos del partido dice vamos a atacar por allá vamos a atacar por acá dame la mic que yo la aguanto de este lado es el que saca el equipo cortés y cataño son los que le dan el cambio de ritmo cortés es un futbolista que me encantó cuando lo vi en el campeón del siglo muy peligroso lo mismo cataño son jugadores que tienen desdoble que llegan mucho pisan el área rival con frecuencia y castro que desgasta a los defensores contrarios va al choca choca se pelea juega es uno de esos delanteros y quizás no tiene el gol que uno necesita y no es ese goleador empernido pero es un equipo es un jugador que se sacrifica por el equipo también y también vale a la hora de tenerlo en una estructura que es muy sólida esta de Alberto Gamero como le decía al principio de video es un equipo que tiene todos los golpes sabe defender sabe cómo atacar sabe cómo jugar de contragolpe cuando juega en ataque estacionado mueve bien la pelota no se entretiene por lo general con la pelota sino que la mueve con criterio y trata de cambiar de ritmo y finalizar la jugada rápido no se entretiene demasiado con la pelota cuando lo hace cosa que le di en Minas Gerais cuando jugó contra el Atlético Mineiro en fase 3 de Copa Libertadores ahí como que movió demasiado la pelota la pudrieron mucho y eso fue lo que les complicó hacerle daño a un equipo que por supuesto era mucho mejor que este de América Mineiro como es en ataque el equipo juega un corto y largo amplitud desde los laterales Perlaza es el más subidor de los dos ¿por qué? porque Cortés es el que hace ese juego por el costado izquierdo el doble 5 rompe líneas ahí puse a Steven Vega pero el partido del Larry el Larry Vázquez el otro día en el campeón de siglo me encantó una presencia a la mitad de la cancha lo mata a toda patada juega es impresionante ese jugador fue el que más me gustó de ese partido más allá de lo importante del ataque de los cuatro atacantes del equipo colombiano remate de media larga distancia y buen juguario cuando suben los centrales y los volantes en los córners son de temer es un equipo que pesa y mucho en ese departamento del ataque y en defensa tiene un buen arquero yo había dicho en el video de análisis previo contra Peñarol que Montero me dejaba dudas en las salidas en el jugador y Peñarol ni lo complicó le tiró todo centro a las manos me refería más que nada cuando tiene que salir muy lejos y sacar con los puños a veces la deja corta a veces pierde alguna pelota ese quizás es el punto débil de Montero que es un muy buen arquero que cubre bien el arco grandote gran arquero es un equipo ordenado y compacto cuando espera marca de manera zonal presiona cuando el rival llega al mediocampo es de esperar es de tener paciencia cubre principalmente los carriles centrales de la cancha por eso los laterales por lo general quedan expuestos pero es parte de la invitación de este equipo al rival de vos atacame por acá que yo te voy a encerrar de ese lado y voy a evitar que vos ganes zonas centrales de la cancha y no puedas hacerme daño en zonas más cercanas al arco creo que esa es la idea del equipo de Gamero que cuando uno ve que quizás los laterales son el punto de él es porque justamente los deja medio regalados a veces y el equipo se cierra bastante en el centro y te invita a atacarlo por ese lado el otro efecto del que se podría hablar de este equipo colombiano es el efecto de la altura que tanto incide que tanto juega la altura para este tipo de partidos y yo diría que el efecto de altura siempre es bueno cuando vos tenés un buen equipo cosa que tiene millonarios y el aprovechamiento por lo general cuando es un partido parejo se da en los últimos 20-25 minutos donde quizás a nivel físico este equipo colombiano pueda llegar a hacer diferencias y en una situación de partido parejo o de partido que se ha quebrado pueda terminar de imponer condiciones y lograr la diferencia que necesita o estirarla aún más si ya va ganando el partido se me ocurre parejo este juego entre brasileños y colombianos allí en el camping esta es la pizarra nueva que les digo si vieron el video del análisis de Fluminense River ya le agregué algunas animaciones algunos chiches lo estoy aprendiendo a usar ténganme paciencia en el caso de millonarios creo que el equipo no va a variar mucho de esto que estamos viendo como mucho Steven Vega que está doliendo de una lesión larga grave que lo ha tenido al margen mucho tiempo de las canchas y que fue titular contra Junior de Barranquilla Gamero le está dando ritmo pero me parece que quizás esa puede ser alguna de las opciones en el medio pero por el lado de América de Minas Gerais les quería contar alguna de las variantes que puede tener yo puse a Nino Paraíba en el lateral en el lateral derecho probablemente sea Artur el que pueda jugar en Colombia por Nino Paraíba esa es una de las opciones y en lugar de Silva vamos a poner a Iago a Iago Maidana en el en el en el fondo en la defensa en la saga también bueno vamos a dejar a Ferreira por allí a Marlon López podría jugar Nicolás por el lateral izquierdo Marlon López lo ha hecho más seguido a Ley Lucas Cal Lucas Cal que también muchas veces juega jugó en Argentina puede llegar a ser sustituido por Martín Benítez este jugador argentino que juega con la número 10 vamos a sacar a Lucas Cal acá del equipo y cuando juega Martín Benítez lo que pasa es que Juninho juega más retrasado con Alé Martín Benítez se pone en el centro del ataque Mastriani va a ser seguramente el delantero Mateusinho puede aparecer por derecha también y en lugar de Everaldo podríamos ver a Felipe Acevedo jugando por izquierda el equipo este de América de Minas Gerais cuando ataca y cuando juega justamente Martín Benítez lo que le puede llegar a suceder es que cuando se repliega 4-4-2 ya sea Mateusinho o Felipe Acevedo se combinan con Mastriani a la hora de presionar al rival vamos a poner allí a Corté vamos a traer a Macalic Terciro a por acá vamos a hacer subir a este equipo de millonarios en la cancha vamos a hacer los tres par vamos a poner acá al arribaje a Giraldo cubriendo un poco la zona sobrando Vargas y Ginás siempre con las custodias y las vigilancias de Mastriani en este caso Felipe Acevedo cuando millonarios lo vaya a atacar es este sector de Martín Benítez el lugar que te invita a atacar este equipo de América de Minas Gerais ¿qué variantes le pone Wagner Mancini? bueno allí entra Emanuel Martínez el argentino que le da solidez a la mitad de la cancha y te suelta su niño por delante Martínez quizás le resuelva estos problemas que le puede generar Cataño y estaremos viendo al argentino quizás de titular en el partido junto con Ale o Lucas Cal y su niño sea el que se suelte otra de las opciones en ataque para refrescar a Mastriani puede llegar quien les decía el número 99 Aloysio el corpulento delantero que bueno si el equipo te tiene que meter pelotas largas y al área que se yo este Aloysio es grandote va a estar en el choca va a ser un duelo de titanes con Vargas y Ginás esas son algunas de las variantes que puede proponer el equipo brasileño en su estructura en sus juegos básicamente el mismo pero a la hora de organizarse en defensa da ventajas con algunas formaciones y esta quizás podría llegar a ser la más sólida de las que puede encontrar el equipo de Wagner Mancini y este es más o menos mi análisis de lo que puede llegar a suceder el miércoles en el Campín les agradezco la atención sus comentarios me pueden decir que pueden ser las variantes de Millonarios para mí es un equipo que es bastante estable no le veo tantos recambios más que nada para refrescar al equipo pero me parece que este es el equipo que suele jugar el gamero cuando se la juega pone estos jugadores y bueno más que nada que puede ingresar Torres ahí en la mitad de la cancha entró contra Junior de Barranquilla algún Schubert Quiñones que puede colaborar también en el ataque o en la mitad de la cancha o Uribe pero me parece que por este once inicial es lo más estable y puede llegar a jugar la mayor parte del tiempo allí en el Campín espero sus comentarios el me gusta si no se suscribieron hasta ahora los invito a suscribirse al canal por aquí en este sector les dejo unos videitos de contenido del canal que espero que les guste y nos vemos en el próximo video chau chau Catedral 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 Gracias.